El problema de los tiempos de Pablo, 58-59, es que la Iglesia de Jesús está constituida esencialmente por judíos convertidos al cristianismo y por helenos griegos convertidos al cristianismo, y formaban grupos diversos, y se entendían mal. De tal manera que en Roma había dos grupos fundamentales, uno paulino y uno petrino, es decir, uno de judíos y uno de griegos convertidos. Y que en la persecución de Nerón del año 64, justamente como dice Tácito, se apresaron tres o cuatro cristianos y los sometieron a tormento a los romanos. Como terroristas que eran los cristianos, creían en los dioses, con tanto dios como tenía Roma, ninguno les venía bien a los tontos. Ya hablan de un Cristo, dice Tácito, en los anales, acuérdense que lo leímos aquí hace años. Apresaron a un grupo de cristianos, que eran cuatro o cinco, y añade Tácito. Y por denuncia de ellos, se apresaron después muchos más. El primer grupito de cristianos denunció a sus hermanos de Roma, el año 64. Porque habían pillado un grupo de judeo-cristianos. Y vieron su momento, cristianos como eran, y dijeron, ¿qué queréis cristianos? Ir a tal parte. Eran los griegos cristianos, sus hermanos. El año 64, a 30 años de distancia de la muerte de Jesús, un grupo de cristianos denuncia a sus hermanos. La redada fue tan fundamental que, como sabéis, Roma, bueno, romano, el Vaticano de hoy, el Conlis de Nerón, se llenó de cristianos crucificados que habían sido denunciados por cristianos. Esto es lo que quiere decir San Pablo. No hay distinción entre nosotros, entre judío, que es una religión, y judeo, que es otra religión. Es decir, el ser cristiano desde Grecia o serlo desde Judea, no hay distinción ninguna. Es decir, desde que Cristo vino, no hay distinciones religiosas. Hagan ustedes con mala intención una encuesta, que no creo que se haya hecho nunca. Muy fácil. En esta cuartilla que usted recibirá, ponga a la derecha las religiones que cree verdaderas y las religiones que cree usted que son falsas. Si ustedes distribuyen esto y luego lo recogen, abajo siempre en las encuestas como resultado se pone NSNR, ¿no? No sabe, no responde. No habría ninguno. Todos responderán. Todos. Todo el mundo tiene claro qué religión es falsa y qué religión es verdadera. Pues no han sido bautizados en el nombre del Padre, porque desde Cristo no hay distinción. El cristiano será, si existe, el que te mande el papel y diga, la pregunta para mí no existe. Eso es cristiano. Usted pregunta mal, que es normal en las encuestas, están bastante mal presentadas. Esta es fatal. Usted pregunta mal, ¿cómo que ponga yo religiones falsas y religiones verdaderas? Como un judío a lo mejor respondrá, yo como cristiano no puedo responder, porque no hay distinción. No hay distinción. Un cristiano mal intencionado no es cristiano. Un sintoísta bien intencionado es un cristiano. No es la religión la quebra de la falsa, es el corazón del hombre. Y ya lo dijo Jesús a la samaritana. Se había corrido tanto, pero le faltaba lo último de correr. Y Jesús le dice, no, ni en la montaña, ni en el templo. No, en la almudena, cuando usted termina, tampoco, ¿eh? Ni en la montaña, ni en el templo. En el corazón del hombre se adora a Dios. Luego, un japonés que adora a Dios en su corazón, es un cristiano, aunque no lo sepa. Y un cristiano que adora a Dios en el templo y no en su... En el templo se puede ir, ¿eh? Pero desde el corazón. Que adora a Dios en el templo y no en el corazón, no es un cristiano. Ten como no hay distinción, entonces. ¿Qué más da ser griego que ser judío si Dios está en el corazón de uno? ¿Y cómo se sabe que Dios está en el corazón de uno? Si estamos bautizados en el nombre de papá, el padre del cielo, que es nuestra vida y es nuestro amor. Así que, volvamos al tema y luego explicaremos en la segunda parte lo que es ser hermano. Esto es negativo, como ven, ¿eh? No. Esto es no. Primero consecuente, no hay que despejar el campo. Que quede claro de una vez. Y que no vayamos por la vida repartiendo mentiras o poniendo intranquilidad en los corazones humanos, sobre todo ahora cuando cambiamos de vertiente de siglo, de siglo y de cultura, y las cosas serán nuevas. Hemos de volver otra vez a la gran fuente límpida de la verdad, que es la de Jesucristo. Primera consecuencia negativa. Digo que en la segunda parte veremos la positiva, que nos dará un poco de lugar a discusión, porque, bueno, he de anunciar que, como yo tenía prisa a veces, no hemos hecho discusión, que era clásica en esta reunión. Pero a partir de ahora, y gracias a las quejas que he recibido, volverá a haber discusión. Es que es muy bueno que la haya, y repito que ha sido por falta de tiempo, muy bueno que la haya porque se aclaran muchas cosas, muchas cosas. Ya lo he dicho antes, las palabras quedan ahí, pero suenan diferente o vuelan diferente en los cielos de cada uno. Ahí estamos. Y si no vuelan diferente, pues se ha entendido mal. Entonces, en la discusión, se da uno cuenta y todos nos damos cuenta de cómo vuelan y aprendemos todos. Y el profesor, además, tiene mucha ventaja, porque las discusiones orientan mucho. Te hacen entender enseguida lo que has dicho mal, o lo que has callado y debías haber dicho, o lo que quizás se ha entendido mal. Es muy bueno. Así que procuraremos, hoy sobre todo, en la segunda parte, reservarnos un cuarto de hora para la discusión y aclaramiento de conceptos. Insisto, para que quede clara la primera parte negativa, para que desbrocemos el campo y podamos entrar en la segunda parte, en la hermosísima selva de lo positivo que es que toda la creación vibre como hermano. Y si las vibraciones no nos llegan, no es que no emita la creación. La última galaxia emite. Hace millones de años que emite. Lo que pasa es que la luz todavía no ha llegado, porque ya son millones de años. Bien, pero emite. Y la estrella más cercana también, y el río también, y el gusanito también, y la mariposa también. El problema es del receptor. Si la antena es defectuosa, o está mal orientada, no capta las emisiones. Esto está lleno de ondas hercianas. Se trata de la antena. Y la antena se pone cuando somos bautizados en el nombre del Padre. Se pone la antena. Ahora, a veces nos bautizamos el nombre del Padre, y de golpe, pues crecemos, y desviamos la antena. No suena. El mundo está vacío. Se ha dicho recientemente, el mundo está vacío. Señor, corrige usted la antena. Para mí, es Beethoven elevado a 80. El mundo. ¿Usted lo siente vacío? Lo siento por su antena. Cámbiela. Oriéntela bien. ¿Cómo se orienta? Pues bautizándote en el nombre del Padre. Eso es todo. Si pone la antena hacia este Dios que dice, ya vendrá un día en que esto... Esto no capta nada. Esto no capta nada, ni las seducciones del Etna no capta. ¿Qué va a captar? Está mal puesta. La antena, hay que ponerla bien. Todo emite. Todo es sonoridad. Y lo vio Platón en la República. Lo vio Cicerón en el Somnium Scipionis. Las esferas hacen una maravillosa melodía. Lo que pasa es que los vivos están embotados como los habitantes de Catadupa, que es la primera catarata del Nilo, que a fuerza de oír catarata se les tapan los oídos y no oyen nada. Y en la Tierra tenéis tanto ruido armado. Esto se dijo hace dos mil años, y ahora... Tenéis tanto estruendo armado que se ha embotado vuestro oído y no oís nada. Pero si pudierais oír, si pudierais poner la orejita medio segundo más allá del toldo, de la otra parte, oirías una maravillosa melodía, armonía de todas las esferas que concinum, concantan, hacen un concierto que no puedes ni siquiera imaginarte. Esto de un pagano de Platón, de Cicerón que está copiando a Platón. Si se trata de la antena, ¿ves? de aquí. Si está como los de Catadupa, que está un poco duro de oído, claro, no oye, y dice, el mundo está vacío. Qué pena, hijo. ¿Y qué te llevarás cuando te vayas? Si no has oído nada. Pero es que estar vacío es poco, porque es que resulta que está lleno, y lleno de amor. Y el que atraviesa el mundo y la vida sin percibir ni emitir una onda sola de amor que se lleva para que está aquí. ¿Cuál es el sentido de una vida? ¿Ven cómo de golpe el mundo queda vacío si Dios no es padre, justamente? Y de golpe queda lleno si Dios es padre y está creando un reino, ya hablaremos otro día de esto, una realidad, una comunidad viva de hermanos que justamente lo son porque están convencidos e invocan a Dios como padre.